Se le rompe el vestido a Rosalía en pleno Lollapalooza Argentina 2023. Durante su show en el Lollapalooza Argentina, la artista española habría solicitado ayuda con su vestido. Resulta que él mismo se habría roto en sus piernas, y fue por ello que un asistente se acercó a ella para darle unas puntadas a su vestido y continuar con su show. ¿Qué cosa es el vestido? Sí. Sí. Unas puntadas. Karine, por aquí. Toda la primera. Karine, por aquí. ¿Cómo estamos? ¿Puedo cantar contigo ABCDEF o abrazarte? Te voy a dar un abrazo. ¡Gracias!